¡Gracias por ver el video! Bueno, recientemente, subsecretario, el presidente López Obrador, lo nombró también vocero de todo el sector salud. Y como tal, he de preguntarle, ¿por qué ha sido indispensable para este gobierno acabar con lo que ya había? Hablamos del Seguro Popular y crear, así lo percibimos muchos mexicanos, de la noche a la mañana, improvisadamente, el Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi. Correcto. La pregunta, y esto es lo primero que quiero dejar muy claramente establecido, me parece muy legítima. La inquietud. En la medida que un periodista de la talla profesional de usted nos haga una pregunta, consideramos que es la pregunta de la sociedad. Si la sociedad hoy percibe que hay falta de planeación, falta de cálculo, que hay impericia, atendemos su crítica. Pero le podemos decir con toda tranquilidad y con toda certeza, no es una improvisación y no es un empeño de destruir las cosas positivas que pudieran venir de administraciones anteriores. Pero lo que sí podemos decir también, con la misma certeza y con el mismo énfasis, es que estamos empeñados en eliminar la corrupción. ¿Por qué reiteradamente, insistentemente regresamos al tema de la corrupción? Porque en casi todos, si no es que todos, los ámbitos de la vida pública nacional, encontramos que cuando el dinero no alcanza, cuando los servicios no son efectivos, cuando la sociedad no tiene derechos o no se le respetan o se le hacen respetar sus derechos, detrás hay una manifestación de la corrupción. En sus múltiples expresiones, el robo de dinero, la malversación, el clientelismo, los privilegios, el conflicto de interés. Pero en el caso de prestar servicios de salud, ¿dónde estaba la corrupción en la seguridad popular? Ah, esto es crucial. ¿Se perdía dinero en la ruta? Se perdía de manera dramática. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quiénes eran responsables? ¿Los gobiernos de los estados? Esto es crucial. De inicio, se ha identificado, y en estos casos existen auditorías, no solo recientes, sino hechas, por ejemplo, por la Auditoría Superior de la Federación, en varios años anteriores, en donde se encuentran observaciones como no hay una transparencia en cómo se seleccionan los proveedores. No hay trazabilidad de en qué se utilizó el dinero. No se identifica claramente la relación entre el dinero invertido o gastado y el resultado obtenido. La manera en que funcionaba el Seguro Popular es la Secretaría de Salud Federal, a través de una ya desaparecida Comisión de Protección Social en Salud, recibía dinero y lo transfería a los gobiernos estatales. En los gobiernos estatales había un compromiso genérico de utilizarlo para los propósitos de pagar servicios de salud. Pero no había reglas claras y precisas, hablando de que ahorita se nos critica de que no hay reglas claras. Bueno, había enormes vacíos durante los 15 años que duró el Seguro Popular sobre cómo se iba a utilizar el dinero, en qué servicios, de manera exacta. Y observaciones de auditorías previas identificaron, por ejemplo, que ni siquiera se usaba para salud. Podría ser que llegara a la Secretaría de Finanzas de un Estado y discrecionalmente el gobierno del Estado lo usaba para otros fines ni siquiera relacionados con salud. Subsecretario, queremos creer que todo esto es cierto. El problema es que de cara al público, qué bueno que se limpie toda esta corrupción interna, pero de cara al público ahorita hay muchas dudas y muchas quejas sobre el servicio. Y se habla mucho de que hay gente que está en una situación muy grave y se nos dice que los servicios de tercer nivel, los más elaborados, los más caros, van a empezar a darse gratuitamente hasta el 1 de diciembre. ¿Por qué? ¿Es una falta de recursos? ¿Es una falta de determinación? ¿Es una falta de organización? ¿No tienen ustedes hasta ahora una ruta crítica perfectamente establecida en tiempos, en acciones concretas? Desde luego que la tenemos, pero además no solo es una ruta crítica en términos de planeación, es un mandato de ley. En 2019, el gran logro fue que el 30 de noviembre se promulgó la ley o la reforma a la Ley General de Salud que en su artículo 77 bis describe el sistema de salud para el bienestar e identifica al Instituto de Salud para el Bienestar como el instrumento operativo de este nuevo modelo o nuevo método de proveer servicios de salud. Subsecretario, sin embargo, los virus se multiplican, los cánceres también y tenemos casos como el cáncer de mama y tenemos casos de infraestructura, digamos, en cuestiones de salud que además plantean un gravísimo desafío, gigantesco, gigantesco desafío financieramente para el país, hablamos del sobrepeso y la obesidad, primer lugar infantil, segundo lugar en todo el mundo, segundo lugar en adultos obesos y con sobrepeso. Este es un problema que puede reventar las finanzas públicas porque representaría más que el producto, más que lo que representan los ingresos petroleros en el Producto Interno Bruto. Así es. Que es un 4%, sería más de 5%, dice la OCDE, presidida por un mexicano. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? Estamos convencidos de que eso existe, conocemos la evidencia, la hemos estudiado rigurosamente y hemos incluso varios elementos que participan en el grupo de gobierno actualmente, participado en contribuir a generar esa evidencia. Ahora, déjeme aprovechar ese señalamiento sobre la grave y grande y crítica epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, enfermedad crónica, cardiovascular, cardiometabólica, cánceres, varios cánceres. Todas las enfermedades se derivan de eso. Así es. Para señalar dos cosas. Primera, para tranquilidad de la población, reiteramos lo que hemos estado diciendo en estos días, tengo el privilegio de haber sido designado para ir a comunicar todos los martes en la conferencia matutina al presidente el avance en el desarrollo del nuevo sistema de salud. Pero lo que quiero decir ahorita, hoy es la segunda semana, está terminando la segunda semana de enero de 2020, y la población tiene que tener la certeza de que todos y cada uno de los servicios que tenía garantizados durante la etapa del Seguro Popular están automáticamente cubiertos por el sistema de salud para el bienestar. Es decir, no ha habido reducción, arrancamos primero de enero con los mismos servicios que ya estaban y no pueden más que aumentar. Aumentar la cantidad de intervenciones, hasta que llegarán a ser todas, la cantidad de hospitales, de clínicas que van a proveer los servicios, la cantidad de médicos y la suficiencia de insumos, de medicamentos, de material de curación que se van a utilizar para la salud. Solo pueden aumentar y van a aumentar aceleradamente. Ahora... ¿Qué depende el compromiso del actual gobierno federal que encabeza el presidente López Obrador? ¿De qué manera los mexicanos podemos estar confiados en que no va a haber un quiebre en el sistema de salud, que no va a haber un colapso generalizado? Así es. ¿Que están ya contemplados los recursos, los tiempos? Están contemplados, están contemplados, y permítame explicarlo en términos numéricos. El Seguro Popular, cuando existía, funcionaba con promedio 70 mil millones de pesos anuales, y tenía un fondo que se llama Fondo de Protección, o se llamaba Fondo de Protección contra los Gastos Catastróficos. Debe quedar claro que gastos catastróficos son aquellas enfermedades que de ocurrir implican un gasto muy grande y pueden llevar a la ruina económica a la población. Son problemas individuales de salud. El Seguro Popular había decidido incluir 66 de estas enfermedades, y en este momento nosotros arrancamos con esas 66 y las vamos a ir ampliando. ¿Cuáles son las que se incluyen? Estamos pensando que durante 2020 vamos a tener 30 más, que son las de gastos catastróficos. Las que no implican gastos catastróficos, de manera radicalmente automática, se van a permitir que sean... Las enfermedades más comunes. Las enfermedades más comunes. La consulta general, por un diagnóstico no definido, y que es el médico familiar, el médico general. Entonces, estas no se necesita afiliar, es una restricción del Seguro Popular. En este momento, cualquier persona que esté en el territorio, se presenta en una unidad de salud y se atiende. Ahora, necesitamos más unidades de salud, necesitamos que las unidades de salud que permanecieron abandonadas durante muchos años sean reparadas, sean equipadas y tengan personal competente, médicos, enfermeras, para atender a las personas. ¿Va a seguirse pagando por operaciones complicadas, las llamadas de tercer nivel? Lo que se pagaba antes eran aquellas intervenciones, cirugías, otros procedimientos intervencionistas, medicamentos caros, que iban más allá de las 66 que en la era del Seguro Popular se pagaban. Esas son las que vamos a ampliar 30 más durante 2020 y progresivamente vamos a ir ampliando esos gastos complicados, complejos, catastróficos, que serán cubiertos de manera completa, de manera total, por el nuevo sistema de salud. Se van a seguir pagando ahorita, pero cada vez menos. Cada vez menos. Entonces, regresando a otra aclaración que quiero hacer para la población. Ha habido un poco de confusión de cuándo es el momento de gratuidad y si existen o no los servicios. Incluso ha habido gente que piensa que se redujeron los hospitales o los institutos. No, esos siguen existiendo, son los mismos, y hoy no hay límite para que cualquier persona tenga o no una póliza, haya pagado o no una cuota, se presente, pida un servicio y obtenga el servicio. ¿Qué necesitamos hacer? Y aquí es donde viene el factor tiempo. Sería completamente irresponsable que dijéramos, de la noche a la mañana tenemos capacidad en el Sistema Nacional de Salud para cubrirlo todo a todos. No lo tenemos. ¿Por qué razón? Porque heredamos un sistema que por 30 años, cerose o no, por falta de inversión, por corrupción... O sea, no es nada más que no quieran invertir, sino es cuestión de cupo o qué. Es cuestión de, por ejemplo, la infraestructura física lleva tiempo... ¿Número de camas de hospital o número de quirófanos? Número de quirófanos, número de consultorios, médicos, enfermeras. Es por esto que el... Pero ya traen ustedes una ruta que es en donde se encuentren las necesidades con las acciones y la inversión necesaria. Así es. El dinero está garantizado, en primera. Arrancamos 2020 con una adición de un poco más del 60% del financiamiento que de base tenía la atención médica. De los 70 millones, tenemos... Perdón, 70 mil millones, tenemos 40 mil más. ¿De dónde salieron? No hay ningún misterio. Existía un fondo, este fondo que se llamaba de protección contra gastos catastróficos, que estaba subutilizado porque era un fondo para asegurar, sí, la sostenibilidad financiera en el largo plazo, pero en el presente no estaba resultando en reparar la infraestructura, contratar personal y hacer competentes a las unidades de salud para resolver problemas. El tiempo nos presiona mucho, pero si quiere precisar algo más para quienes nos están viendo y escuchando y que han tenido estos temores de que no tengamos suficiente certeza en cuanto a los servicios de salud públicos en el país. Con mucho gusto. Lo que le diría a la población, y se lo diría de cara directa, es no se dejen confundir. Su preocupación es legítima, su necesidad de servicios de salud es legítima. Es por eso que esto ha sido un compromiso desde antes de que empezara este gobierno. Esa es la razón, porque recorriendo todos los rincones del país, se encontró que la demanda número uno es la necesidad de servicios de salud. No puede ser que exista esta insuficiencia cuando el derecho a la protección de la salud está garantizado como un derecho constitucional desde hace más de 35 años. Doctor, gracias. Muchas gracias. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, y sobre todo lo que más agradezco siempre es su confianza en este espacio. La confianza es vital, ¿verdad? Hacia los médicos sobre todo. Muy importante. Gracias, doctor. Hasta entonces, hasta siempre.